Paramos el autobús en medio de la rotonda, nos bajamos. Al principio fue un poco tímido porque estaban ellos como en un lado, nosotros en otro. Nos fuimos mezclando con los aficionados y claro, todo el mundo quería que nos bañáramos en la fuente, pero es que no hacía muchísimo calor. Subimos ahí a la parte intermedia de la fuente, eso sí, y alguno se metió. Los aficionados al final se metieron, Adam Sola se metió, Iñaki el segundo también se metió. O sea, que entraron ayudantes. Entonces, bueno, fuimos ahí en mitad y todo el mundo flipaba. Claro, los que sabían de qué iba el tema, bien, pero los que no tenían ni idea se quedaban ahí, paraban en el coche, tal, hacían fotos.